muy buenas a todos aquí estoy con un nuevo vídeo en este caso acordaros de que son tres los vídeos que tenemos preparados y dos los que ya han salido a la luz los que ya tenemos en el canal sobre la especialización en atletismo dentro del medio fondo el primer y el segundo vídeo iban relacionados con el tema de la técnica con la evolución con un poco de historia con el reglamento y también con los elementos mecánicos determinantes hoy avanzamos y vamos a ver un apartado que nos quedó pendiente en realidad dos los principales grupos musculares que intervienen en la carrera de medio fondo y las bases fisiológicas que a fin de cuentas está directamente relacionado con los elementos determinantes que ya comentamos que eran dos los mecánicos y lo energético hoy vamos a ver los energéticos también las bases fisiológicas de estas pruebas adelante vayamos con ello voy a pasar rápidamente y me voy a ir a la diapositiva ya positiva tata 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 tiba número 19 grupos musculares cuáles son los principales grupos musculares que intervienen en las carreras de medio fondo pues como los que intervienen normalmente en cualquier otra carrera como son el cuadriceps importante gemelos so asiliaco y esquiotibiales abdominales y lumbares para estabilizar el lo que ahora denominan core la la cintura pélvica lo que es el tronco glúteos evidentemente también muy importantes en los corredores y el tibial anterior este último destacar la importancia que tiene el tibial anterior para la acción de zarpazo y la entrada de metatarso del pie en el suelo de lo que ya hemos hablado en otras ocasiones que es trascendental para el rendimiento en los corredores de medio fondo y pasando por último a la fase a las bases fisiológicas comentar algunos elementos básicos no esenciales como son el consumo máximo de oxígeno que es eso del consumo máximo de oxígeno pues bueno es la cantidad más elevada de oxígeno que nuestro organismo es capaz de absorber transportar y consumir por unidad de tiempo veámoslo de una manera gráfica un ejercicio como pues en la carrera que vamos incrementando paulatinamente no conforme aumenta la intensidad del ejercicio la velocidad de la carrera nuestro consumo de oxígeno va siendo mayor para intentar aportar a esos músculos la energía necesaria y poder seguir corriendo esto sigue sucediendo conforme aumenta la intensidad del ejercicio de manera a proporcionar a más intensidad de ejercicio mayor consumo de oxígeno sin embargo llega un momento en el que incrementamos la intensidad del ejercicio la velocidad de la carrera y sin embargo no se produce un aumento de ese consumo de oxígeno hemos llegado a un punto en el que no por ahí más deprisa nuestro cuerpo es capaz de aportar más oxígeno a nuestro organismo ese sería el punto del consumo máximo de oxígeno porque hablamos del consumo máximo de oxígeno porque es uno de los elementos determinantes que mejor determina lo que es el rendimiento en las pruebas de fondo otro aspecto importante dentro de la base fisiológica el umbral anaeróbico de esto seguro que todos habéis oído hablar en más de una ocasión no y que ese es el umbral anaeróbico es el punto en el que a partir del cual la glucolisis anaeróbica interviene adquiere un papel principal en el aporte de energía a los grupos musculares esto además conlleva tiene una consecuencia y es que en la producción de lactato se dispara y el organismo las células no son capaces de eliminar el ácido láctico que se está generando por esta glucolisis anaeróbica cuanto más alto tengamos nuestro umbral anaeróbico mayor tiempo puede estar realizando ejercicios de larga duración frente a otro deportista que tenga es un umbral anaeróbico más bajo aquí lo vemos de manera gráfica en pruebas que hemos hecho de fondo de medio fondo como son 800 y 1500 es decir entre un minuto y medio y tres minutos y medio cuatro minutos estaríamos en esta franja de aquí la fuente energética viene sobre todo por la degradación de la glucosa lo que sería a través con aporto oxígeno lo que sea la glucolisis aeróbica y por la glucolisis anaeróbica no hay una combinación de ambas fuentes energéticas sobre aquí estamos hablando del minuto 1 donde la prioridad hay una priorización de la glucolisis anaeróbica frente a la aeróbica qué es la resistencia aeróbica pues son aquellos esfuerzos de larga duración y baja o mediana intensidad con suficiente consumo de oxígeno o aporte de oxígeno las pulsaciones suelen oscilar entre 130 y 160 pulsaciones por minuto mientras que la glucolisis anaeróbica son esfuerzos muy intensos sin sin que sin que se pueda producir un aporte el aporte necesario del oxígeno estos esfuerzos rondan hasta los tres minutos entre uno y tres minutos con más o menos o entre un minuto y medio y tres minutos y medio la glucolisis láctica que es la que nosotros interesa la prueba de medio fondo se produce en la sustancia desecho que es el ácido láctico la sustancia tóxica de ácido láctico especialmente en esfuerzos de un minuto pero que esto se puede alargar como estamos diciendo hasta tres minutos tres minutos y medio y bueno y por último esta diapositiva aquí podemos ver los sistemas energéticos en función de que sea anaeróbico al áctico es decir si presencia de ácido láctico anaeróbico láctico o aeróbico esfuerzos anaeróbico láctico y aeróbico son los que a nosotros nos interesan las previas en las pruebas de medio fondo por tanto esfuerzo de duración entre 40 segundos y 15 bueno 15 minutos tres minutos y medio cuatro minutos cinco minutos a lo que suele durar una prueba de 1500 metros no como mucho las principales fuentes energéticas los principales combustibles el glucógeno que tenemos almacenado en el músculo y en el hígado a nivel de glucolisis anaeróbica láctica y también en la glucolisis aeróbica aparte de este glucógeno almacenado como decíamos en músculo hígado también grasas y finalmente proteínas esto nos llega a darse en las pruebas de medio fondo la capacidad de energía a través del sistema aeróbico láctico es limitada como estamos diciendo pues fijaros hasta hasta dos minutos no y si es una prueba de 1500 pues sería insuficiente y por tanto también tendría una un papel relevante el aporte aeróbico cualidad de motor asociadas para resistencia a la velocidad resistencia anaeróbica resistencia aeróbica y las actividades suelen ser muy intensas y de duración media bueno esto es un vídeo corto espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta pronto